Por escrito le solicité a la Secretaría de Medio Ambiente que me pueda proporcionar los resultados de las dos pruebas que se levantaron, la del 23 de agosto y la del 22 de julio, para que nosotros tengamos la información y ver cuáles serían los caminos que tomaríamos y las medidas legales que se tendrían que generar relacionadas con ellas.